... Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña, como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. Les habla Fernando Palomo junto al Matador Kempes. El evento que hoy nos convoca promete el Paris Saint-Germain contra el Barcelona. La verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Pera por poco y no llega bien al fina y lateral. Acá está el once titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos, él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Tiro de esquina a favor del Barcelona. Puede convertir. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del... Es una clara jugada de goles. ¡Sin arquero! Y vale igual. Lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Sigue el partido y el Paris Saint-Germain buscará ahora empatarlo. Lewandowski para mandarle al fondo. Rafinha. Gol. Gol. Rafa en este equipo. Está demoledor de la paridad. Va a estar 12 arriba en un par de minutos. Tremenda la entrega de Dembélé. El disparo. Batiendo, Lewandowski que se va. Fabián. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Pedri. ¡Tremendo el pase de Pedri! Ahí está, solo recibe. Nadie logra llegar a esa pelota. La mocha de esconde. Pelota que tiene Busquets. Va con Pedri. Churri Alba quien la controla. ¡Ojo que lo hace! ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! La diferencia es más amplia todavía. 3 a 0. Pase tiene una. Y el arquero no aparecerá ni en la foto. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4 a 0. Mira cómo lo supera, esto promete. Puede haber mucho peligro en este córner. Van a jugar el córner corto. Messi mete la pelota. En la presión, el cabezazo afuera. Con la pelota, Sergio Busquets. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Un entrado sanguinaria, Marito. Y lo ha atacado, pero sigue el juego. Ha regalado la pelota Busquets. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Mbappé. Pueden pagar muy caro, dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Cuidado, que se giste un posible contraataque. Los están agarrando mal parados. En esto lo van a castigar. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Hoy con Pedri. Flujito el remate que queda en las manos del arquero. El arquero regala la pelota. Le iba a salir muy caro el error y lo corrige. Hay partidos en que las equivocaciones se pagan caro y a punto estuvo. Este debe sufrirlo. Neymar, 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 le va a pegar. Fantástico, se alejó el peligro. Quedó un susto nomás. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba del marcador. Mirá que recupera bien y en la ofensiva están espectaculares. Ahí le queda el tinto a Lewandowski. Ahí está, ahí está. ¡Gooooooool! 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 ¡Gracias!